Música Voy a utilizar este hilo que es de 4 milímetros de grosor y es de algodón y una agujeta de 5.5 milímetros, es un poco más grande que el grosor del hilo Bien, voy a iniciar con un nudo bien reforzado y voy a hacer cadenas múltiplo de 12 más 3 hasta tener el largo del tamaño que yo deseo Bien, ya aquí he tejido cadenas hasta tener 40 centímetros de largo Voy aquí a ajustar con mi dedo la última cadena y voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas que se cuentan como un punto alto, más 2 cadenas de separación Tomo lazada y desde aquí cuento 1, 2 y en la cadena número 3 aquí voy a hacer 1 punto alto Así 2 cadenas Tomo lazada 1 y 2 Y en el que sigue punto alto 2 cadenas Tomo lazada 1 y 2 Y en el siguiente punto alto Y esto es lo que voy a repetir por toda esta hilera Y aquí estoy finalizando Listo Para subir la siguiente 3 cadenas 3 cadenas Que se cuentan como un punto alto Más 2 cadenas de separación Tomo lazada Y arriba de este punto alto voy a hacer un punto alto Tomo lazada Y este espacio que continúa Lo voy a llenar Lo voy a llenar Lo voy a llenar con 2 puntos 1 Y 2 Tomo lazada Arriba del punto alto Un punto alto Paso al siguiente espacio acá Y voy a llenar con 2 puntos altos 1 1 Y 2 Arriba del punto alto Un punto alto Tomo lazada Paso al siguiente espacio Y voy a llenar con 2 1 Y 2 Y arriba del punto alto Y arriba del punto alto Un punto alto Listo Como puedes ver Ahí he llenado 3 espacios Entonces la secuencia de esta hilera es Un espacio vacío Y 3 lleno Ahora continúa uno vacío 2 cadenas de separación Tomo lazada Este espacio vacío Y arriba del punto alto Un punto alto Y ahora voy a llenar 3 En cada espacio voy a hacer 2 puntos altos 1 2 Arriba del punto alto Un punto alto Bien En el siguiente Lleno 1 Y 2 puntos Arriba del punto alto Un punto alto En el siguiente Lleno con 2 1 Y 2 Y arriba del punto alto Un punto alto Listo Ahí está Nuevamente repito 2 2 cadenas de separación El siguiente Espacio Lo mantengo ahí Y arriba del punto alto Un punto alto El siguiente Lleno con 2 Puntos Altos Arriba del punto alto Un punto alto Un punto alto En el siguiente Lleno con 2 Y arriba del punto alto Un punto alto En el siguiente Lleno con 2 Y arriba del punto alto Y arriba del punto alto Un punto alto Y aquí para finalizar 2 cadenas Tomo lazada Y cuento 1 y 2 Y en el siguiente Un punto alto Listo Y ahí he finalizado Esta hilera Como pudieron ver Como les dije anteriormente Son La secuencia es 1 vacío 3 lleno 1 vacío 3 lleno 1 vacío Y 3 lleno Y al final 1 vacío Así Ahora vamos a subir La siguiente Para subir La siguiente 3 cadenas Que se cuentan Con un punto alto Más 2 cadenas De separación Acomodo mi trabajo Tomo lazada Este espacio Vacío Y arriba del punto alto Un punto alto Listo Ahora contando Este punto Voy a hacer 2 3 Y 4 puntos Alto Que signifique Un espacio Lleno Ahora 2 cadenas Tomo lazada Y cuento 1 y 2 Y en el siguiente Punto alto Contando este punto Voy a hacer Un total De 4 puntos Alto 2 3 Y 4 2 cadenas Salto este espacio Y arriba del punto alto Un punto alto Y esta es la secuencia Que yo voy a repetir Por toda esta hilera Un espacio vacío Uno lleno Uno vacío Uno lleno Uno vacío Y ahora Uno lleno Contando esta cadena Este punto alto Que esta acá Voy a hacer Un total De 4 2 3 3 Y 4 Y 4 2 cadenas Salto 1 y 2 Y en el siguiente Punto alto Y así por toda La hilera Y aquí estoy próximo a finalizar Y aquí estoy próximo a finalizar Dos cadenas Cuento 1, 2 Y en la cadena Número 3 Un punto alto Y listo Y listo Ya hay finalizado Esta hilera Para subir la siguiente Tres cadenas Que se cuentan Como un punto alto Más dos cadenas De separación Acomodo Un trabajo Tomo la asada Este espacio Queda vacío Y arriba del punto Que sigue Voy a hacer Un punto alto Tomo la asada Continúo En el punto Que sigue Punto alto En el siguiente Punto alto Punto alto Así Al llegar aquí Donde está Este espacio De dos cadenas Voy a llenar Con dos Puntos altos Listo Tomo la asada Y continúo Teyendo Estos cuatro Puntos altos Uno Dos Tres Y cuatro Listo Como te puedes dar cuenta Ya ese motivo Queda completo Y así es como se ve Está totalmente Completo Ahora Paso al siguiente Dos cadenas De separación Tomo la asada Este espacio Se mantiene vacío Y arriba del punto Que sigue Un punto alto Continúo tejiendo Punto alto En el siguiente En el siguiente En el siguiente Y aquí Donde está este espacio Lo voy a llenar Con dos Puntos altos Puntos altos Listo Tomo la asada Y continúo Tejiendo Los cuatro puntos altos Uno Dos Tres Tres Y cuatro Y aquí está Otro motivo Completo Ahí puedes ver Paso aquí Al siguiente Dos cadenas De separación Este espacio Se mantiene vacío Y paso aquí Arriba del punto alto Tomo la asada Y contando este punto Completo Cuatro Dos Tres Y cuatro Tomo la asada En este espacio Que está acá Voy a llenar Con dos Con dos Puntos altos Uno Y dos Ahora aquí Me quedan Cuatro puntos altos Y voy a hacer Un punto En cada uno Listo Y aquí para finalizar Hago dos cadenas Tomo la asada Uno Y dos Y en la cadena Número tres Acá Hago un punto alto Y listo Y ahí queda por finalizada Esta hilera Y así es como se ve Es una secuencia De una Dos Tres Y cuatro Hileras Si tú quieres Volver a repetir Para darle Otro Otro Nivel Más Con cada motivo Tienes que volver a repetir La misma secuencia Por ejemplo Empezar por la hilera Uno Luego la dos La tres Y la cuatro Así sucesivamente Hasta tener el tamaño Deseado Es bien fácil Por ejemplo Yo quiero volver a repetir Una vez más Subo Con tres cadenas Que se cuenta Como un punto alto Más dos cadenas De separación Acomodo mi trabajo Entonces Tomo la asada Y aquí este espacio Se mantiene vacío Y arriba del punto alto Voy a hacer un punto alto Dos cadenas Tomo la asada Uno y dos Y en el siguiente Punto alto Dos cadenas Cuento Uno y dos Y en el siguiente Punto alto Dos cadenas Uno y dos Y en el siguiente Punto alto Y como te puedes dar cuenta Esta hilera Es igual A la número uno Que son todos Los espacios vacíos Y así Voy a continuar Hasta finalizar La hilera Por completo Listo Y ahí he finalizado Esa hilera Ahora para subir La siguiente Es igual A la número dos Que la secuencia Es un espacio vacío Y tres llenos Y eso mismo Es lo que voy a hacer Acá Subo con Tres cadenas Que se cuenta Como un punto alto Más dos cadenas De separación Tomo la asada Este primer espacio Queda vacío Y arriba del punto alto Voy a hacer Un punto alto Listo Tomo la asada Y a partir de aquí Voy a llenar Estos tres espacios Que están aquí De la siguiente manera En cada uno Voy a hacer Uno Y dos puntos altos Tomo la asada Y arriba del punto alto Un punto alto En el siguiente Lleno con dos Listo Y arriba del punto alto Un punto alto El siguiente Dos puntos altos Y arriba del punto alto Un punto alto Así Miren ahí Uno vacío Y tres llenos Esta es la secuencia Que corresponde Para esta hilera Una y dos cadenas El siguiente espacio Queda vacío Y los tres que siguen Van lleno En cada uno Voy a hacer Dos puntos altos Uno Y dos Y arriba del punto alto Un punto alto En el siguiente Lleno con dos Y arriba del punto alto Un punto alto El siguiente Dos puntos altos Y arriba del punto alto Un punto alto Y listo Así voy a continuar Hasta ya finalizar La hilera Por completo Ya he finalizado Esa hilera Ahora la hilera Que continúa Es como La número Tres La secuencia Es Uno vacío Uno lleno Uno vacío Uno lleno Uno vacío Uno lleno Entonces Eso es lo que yo voy a hacer En esta hilera Subo con tres cadenas Que se cuenta como punto alto Más dos cadenas De separación Acomodo mi trabajo Tomo lazada Este espacio Queda vacío Y aquí arriba De este punto alto Un punto alto Tomo lazada Y contando este punto Voy a hacer un total De cuatro puntos altos Llevo dos Tres Y cuatro Ahí está Uno vacío Uno lleno Dos cadenas De separación Tomo lazada Salto Uno y dos Y en el siguiente Punto alto Contando Este punto alto Voy a hacer un total De cuatro Dos Tres Y cuatro Dos cadenas De separación Este espacio Se mantiene vacío Y es arriba Del punto Un punto alto Y así Voy a continuar Por toda esta hilera Uno vacío Uno lleno Uno vacío Uno lleno Hasta finalizar Listo Ya he finalizado Esta hilera Ahora continúa La hilera Número Cuatro Que es esta Que es esta que está acá Básicamente la hilera Número cuatro Es igual a la Número dos Básicamente es lo mismo Entonces voy a subirla Con tres cadenas Que se cuenta Como un punto alto Más dos cadenas De separación Acomodo Acomodo mi trabajo Tomo la lazada Este primer espacio Aquí se mantiene vacío Y paso directamente aquí Donde está el punto alto Y hago un punto alto Entonces a partir de aquí Yo voy a hacer Punto alto Por cada punto disponible Y aquí donde está El espacio vacío Voy a llenar Con dos puntos Entonces Contando este punto Voy a hacer Dos Tres Y cuatro Y aquí donde está El espacio vacío Como lo dije anteriormente Voy a llenar Con dos Con dos puntos Listo Ahora aquí Me quedan Estos cuatro puntos Y voy a hacer Un punto En cada uno De ellos Y listo Y ahí nuevamente Está El motivo Completo Esta es la secuencia Que yo voy a repetir Por toda esta hilera Dos cadenas Y este espacio Se mantiene vacío Y al llegar aquí Al motivo Punto alto El siguiente Punto alto Aquí Aquí donde está Este espacio Voy a llenar Con dos puntos Así Tomo la asada Aquí me quedan Los cuatro puntos De este motivo De este motivo Y continúo Tejiendo En cada uno De ellos Y así Es como voy a Continuar Por toda esta hilera Así Miren como ahí Ya el motivo Nuevamente Está completo Entonces Ya aquí Me queda El último motivo Voy a avanzar Y regreso contigo Bien Ya ahí He finalizado Esta hilera Y así Es como se ve Pueden ver Como repetir Nuevamente La misma secuencia De cuatro Hileras Y Se forma Lo que es Esta bonita figura Cada motivo Como puedes ver Acá Cada cuatro Hileras Forma esta figura Como pudiste ver Entonces Yo voy a avanzar Voy a repetir Para darle Un largo Adecuado Y regreso contigo Para darle La terminación Por todo el borde Recuerda Que si tienes Alguna duda Puedes volver A ver el video Nuevamente O puedes dejar Una pregunta Aquí En los comentarios Y yo con mucho gusto Te estaré respondiendo Entonces Como le digo Voy a avanzar Repetir Nuevamente Hasta tener Un largo Que yo quiero Y regreso contigo Listo Miren acá Todo el largo Que le he dado Así es Como me ha quedado La verdad Es que queda Muy bonito Me encanta Como se ve Ahora Lo que voy a hacer Es que por todo Este borde Por todo el borde Le voy a dar Una terminación De medios puntos Aquí es Super fácil Ya para finalizar Bien Al final Lo voy a medir Para que ustedes Vean el largo total Aquí Donde he finalizado Lo que voy a levantar Es una cadena Y voy a pasar Y voy a pasar a trabajar De este lado Con medio punto Nuevamente Medio punto Ahí está Paso al siguiente espacio Y hago Y hago Y hago medio punto Nuevamente Medio punto Voy acomodando Voy mirando Si se ve bonito De esta forma Si me hace falta Un medio punto Pues Lo voy haciendo Según yo Vea Como se ve Según mi intuición Entonces Paso aquí Al siguiente Uno Y dos medio puntos En el siguiente Uno Y dos medio puntos Como veo Que esa secuencia Va quedando bonita En cada espacio Estoy llenando Con dos medio puntos Entonces eso es lo que Yo voy a repetir Por todo el borde Dos medio puntos Uno Y dos Uno Y dos Y así Voy a continuar La verdad es que Queda muy bonito Me encanta Me encanta Yo no sé ustedes Pero cuando yo estoy Tejiendo algo Me emociono Me emociono Ya aquí Para finalizar Aquí en el primer punto Voy a hacer Un punto Deslizado Y listo Voy aquí a cortar La hebra de hilo Y con una aguja lanera Voy a Segurar muy bien Listo Y listo Amigas y amigos Ya este es el resultado final De este tapete Rectangular Espero que les haya gustado Mucho Que te animes A realizarlo Y sin mucho más que hablar Nos vemos Hasta un próximo video Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.